Seguimos hablando de reinas egipcias con una mujer que vivió en la época de las pirámides y que tuvo un ajuar funerario espectacular. ¿Quieres saber más? Quédate a ver este vídeo. Geteferes I fue reina del Antiguo Egipto durante la Cuarta Dinastía, es decir, alrededor del año 2600 a.C. Se cree que pudo ser esposa, aunque secundaria, del faraón Snefru y madre de Jufu. ¿Jufu? ¿Quién es Jufu? Pues para quien no lo sepa, Jufu es el nombre egipcio del faraón Keops, el constructor de la Gran Pirámide. Además, nuestra protagonista fue abuela de otros dos faraones, Yedefre y Kefren, y de una reina, Geteferes II. Entre los títulos de Geteferes I encontramos los de madre del rey, madre del rey de las dos tierras, hija del dios, compañera de Horus, pero no encontramos el de esposa real, por lo que he dicho antes que se cree que pudo ser una esposa secundaria y no la esposa principal del faraón Snefru. Por otra parte, el mencionado título de hija del dios se refiere a su padre, el faraón Juní, último de la Tercera Dinastía Egipcia, que fue deificado tras su muerte. Parece que el nombre de Geteferes no era muy habitual en la época, pero durante el reinado de Keops y en momentos posteriores fue ganando popularidad, quizás debido a que lo llevó esta importante mujer. En 1925, un equipo de la Universidad de Harvard y el Museo de Bellas Artes de Boston, dirigido por George Reisner, estaba excavando en Giza cuando encontraron un gran pozo que les llevó a un impresionante ajuar funerario. Consiguieron identificar a Geteferes como propietaria de esta tumba y ya en 1927 consiguieron abrir el sarcófago de la reina, que se encontraba vacío. Este lugar se encuentra dentro del complejo funerario de Keops en Giza, entre las pirámides satélites y el camino profesional. No se sabe si este pozo, llamado G7000X, fue el enterramiento original de nuestra protagonista de hoy, o si este lugar se construyó después del saqueo de su tumba y existen varias teorías al respecto. Pero en lo que me quiero centrar hoy es en su ajuar funerario, del que voy a hablar en un momento. Así que quédate hasta el final del vídeo. No existen restos de superestructuras o estelas relacionadas con el pozo G7000X y eso refuerza la teoría de que éste fue el enterramiento secundario de la reina y no el original, por lo que los egipcios de la época fueron más cuidadosos en ocultar la ubicación de la tumba y su ajuar funerario. Además, estas cámaras no se encuentran completamente terminadas, sino que están sin alisar, lo que demostraría que G7000X fue enterrada o vuelta a enterrar con prisas. Otra cosa poco habitual de este enterramiento es la disposición del ajuar funerario. El sarcófago se encontraba en el lado este, pero lo habitual sería encontrarlo en el lado oeste del enterramiento. Además, el cofre canópico estaba en el muro oeste y no en la parte sur del sarcófago, lo que puede deberse al desplazamiento de todas las piezas de un enterramiento a otro. Sin embargo, no hay ninguna teoría que explique por qué los enterradores no volvieron a situar los objetos de una forma acorde a lo que era tradicional. Pero vamos a hablar ahora de los elementos que componen este ajuar funerario. Quizás una de las piezas más relevantes del ajuar funerario de Geteferes I sea su sarcófago. En el momento de su hallazgo se encontraba sellado con el cofre canópico intacto, pero al abrirlo no estaba dentro el cuerpo de la reina. Se encontró en la cámara funeraria sobre unos rollos de transporte cerca de la entrada, en la pared este, como he mencionado. Su forma y tamaño, que es de 2 metros por 85 por 80 centímetros, son típicos de los sarcófagos del reino antiguo, el periodo en el que vivió Geteferes I. Sin embargo, lo que es extraño es el material. Está hecho de alabastro, mientras que lo habitual para un personaje de su importancia hubiera sido el granito. En cuanto al mencionado cofre canópico, se trata de una caja cuadrada en la que se depositarían los cuatro vasos canopos que servirían para guardar las vísceras de la difunta, cada uno en un compartimento distinto. Es uno de los primeros ejemplos conservados que tenemos y por eso se cree que la reina fue una de las primeras personas en poseer uno. También encontramos entre el ajuar funerario una cama, la estructura para un docel, varias sillas, una caja para sábanas o un palanquín, todos ellos hechos de madera cubiertos con placas de oro. La mencionada caja para las sábanas de Geteferes I se encuentra vacía y se cree que fue saqueada en el enterramiento original de la reina debido al alto valor que tenían los tejidos en el antiguo Egipto que servían además como medio de pago en una economía de trueque. Se encontró encima del sarcófago de la reina y está decorada con inscripciones realizadas en la madera que posteriormente fueron llenadas con fallenza, una cerámica vidriada muy utilizada en el antiguo Egipto. Estas inscripciones mencionan además al faraón Snefru, esposo de Geteferes I y constructor de varias pirámides egipcias. De ellas te hablo en mi web así que te dejo el enlace en la descripción del vídeo por si te interesa el tema. En la caja de Geteferes podemos encontrar además representaciones de las diosas Nehbet y Wadjet, diosas del Alto y el Bajo Egipto. Las sillas se encontraron en muy mal estado de conservación. Una de ellas parece haber estado decorada con la figura de una mujer oliendo lo que conocemos como una flor de loto. Se trataría de la propia Geteferes. Pero cabe mencionar aquí que lo que normalmente se denomina como flor de loto en la egiptología en realidad parece ser un lirio acuático ya que la flor de loto no llega a Egipto hasta el periodo persa, es decir, en el siglo VI antes de Cristo. Y como he dicho al principio de este vídeo, Geteferes vivió cerca del año 2600 antes de Cristo. La segunda silla parece más compleja pues llevaría distintas incrustaciones de colores como parte de su decoración en lugar de placas doradas. En ella encontraríamos patas de león, representaciones del dios halcón Horus y emblemas de la diosa Neith, una diosa muy importante de los tiempos más antiguos de la civilización egipcia. De ella he hablado en otro vídeo del canal que os dejo aquí enlazado. Dentro del ajuar funerario de la reina Geteferes I destaca también un cofre con botes de ungüento, utensilios cosméticos como cuchillas o platillos, un reposacabezas y una caja con 20 brazaletes de plata de distintos diámetros decorados con mariposas. Estas figuras se encuentran realizadas con incrustaciones de turquesa, lápiz lázuli y cornalina. Si nos fijamos en las representaciones artísticas de la época de Geteferes podemos ver como este tipo de brazaletes eran llevados tanto por hombres como por mujeres de distintas clases sociales, quienes además solían llevar varios a la vez. También encontramos en este pozo casi 300 recipientes de cerámica rotos en la esquina sudeste de la cámara. ¿Por qué estaban rotos? Pues puede que se deba al poco cuidado que se tuvo al meterlos en este pozo, ya que he comentado antes que es posible que este enterramiento se efectuara con prisas o puede que estuvieran rotos por el saqueo del enterramiento original y que simplemente se trajeran así a esta nueva tumba para la reina. En el ajuar funerario de Geteferes también se hallaron distintas herramientas de cobre o recipientes y boles de alabastro, así como un estuche de piel con bastones para caminar. Por lo tanto, es difícil saber si el pozo G7000X fue una tumba como tal o no, pero de lo que no podemos dudar es de la importancia de Geteferes primera gracias a su maravilloso ajuar funerario. Gracias por dedicarle tiempo a mi canal y si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta, comentar o compartirlo. Y si quieres saber más sobre el tema te dejo la bibliografía utilizada en la descripción. Hasta el próximo vídeo.